Buenas noches, toda la gente del cantador aquí en La Vida va a ser recibida de maravilla y aquí estamos para avisarles el mejor show de un poco tiempo que ha brindado en toda Argentina prepárense a ver grabarles muchos discos de oro, muchos discos de platino prepárense a ver el mejor, ¿quién es el mejor? pues aquí está con ustedes, Rui Miguel 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 Rui Miguel